¿Qué tal? Muy buenos días. El tema que vamos a realizar hoy, miércoles, son regímenes de exportación, aspectos jurídicos y operativos. Mi persona es abogado, especialista en comercio exterior, y vamos a comentar algunos cambios importantes que han habido en el proceso operativo de exportación. El tema que vamos a ver, en primer lugar, la base legal, algunas disposiciones generales y el régimen de exportación. ¿Cuál es la base legal que se ha modificado este fin de mes de enero? Ha entrado en vigencia, en la aduana de Paita, el INTA PG-02, versión 7, y el procedimiento específico 021, versión 1. Luego tenemos nuestra ley de aduanas, la ley legislativa 1053, que ha sido modificada. También tenemos su reglamento, la ley general de aduanas, la tabla de sanciones, la ley de delitos aduaneros. Importante porque a veces nosotros, sin conocer el tema, en una exportación nos podríamos ver involucrados en algún ilícito aduanero. Ejemplo, si mandamos una mercancía, si exportamos una mercancía y no la declaramos, de una forma u otra, estaría relacionado con un delito de contrabando. Pero ahí hay que hacer una salvedad, que la ley pone un monto mínimo. Si la mercancía no supera los cuatro OITs, no se configurará un delito, sino sería una infracción. Luego tenemos también la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, que en su artículo 33 también hay normas importantes sobre la exportación. Este procedimiento general, el INTA versión 7 PG, procedimiento general 2, que fue publicado el 30 de enero de 2020, hace menos de una semana, ya está en vigencia en la Intendencia de Paita. Y va a entrar en vigencia en el Callao, acá en Lima, a partir del 30 de abril del 2020. Tanto esta versión 7 PG-02 y el procedimiento específico 21, que refiere a actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transportes. Por lo tanto, es importante comentar en esta exposición estos cambios que se vengan en Paita, pero que muy pronto entrarán en vigencia acá en Callao. La novedad es este procedimiento específico 021, en su versión 1, no existía esto, que nos habla ahora de algunos actos relacionados con las salidas de mercancías y medios de transporte. Estamos hablando de la reserva de carga, RCA, antes conocido como el booking, o la pregría, que se conocía en la vía aérea. Luego, actos como recepción de mercancías, que va a realizarlo o lo están realizando los depósitos temporales. La relación de carga de embarcar, que puede ser transmitida electrónicamente por el despachador de aduana, el exportador, si es un operador económico autorizado, y también el depósito temporal. Y también tenemos el RIA, el registro de ingreso de vehículo al aeropuerto, el registro de ingreso de vehículo a la carga del puerto, transmitido por los administradores concesionarios de puertos y aeropuertos. Tenemos también este acto que se llama carga embarcarse y carga embarcada, que lo tiene que transmitir el concesionario de los puertos. Y ahí va a salir el tema del término del embarque, que es un punto importante para que se pueda contabilizar los plazos. Y, por último, tenemos la salida del vehículo de la carga no embarcada. Si una mercancía no se llega a embarcar, sale del puerto o del aeropuerto y se tiene que transmitir, ¿no? Esa información la transmite quién? El concesionario del puerto. Y la SUNAT podría, la aduana, podría hacer una revisión antes de autorizar la salida de esa mercancía no embarcada. ¿Qué es la exportación definitiva y quién son los sujetos según la norma? Nuestra ley, Decreto Legislativo 1053, lo define como aquel régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, con el propósito de que sean consumidos en forma definitiva en el exterior. Y acá cuando hablamos nacionales, nos referimos a las mercancías producidas en nuestro país. Y cuando nos referimos a nacionalizadas, podría ser aquella mercancía que uno importó y que la desea luego después de exportar de un determinado uso. Ejemplo, un exportador importa una máquina y quizás después de dos años la quisiera exportar. Importante es que tanto la ley general de aduanas, en su artículo 60, y tanto la ley del IGB, expresamente define que no está afecto a ningún tributo. Pero es una cosa particular. No vayan a pensar que en todos los países del mundo sucede esto. En algunos países la exportación sí está afecta a tributos. Importante también que un sujeto, que un exportador podría ser una persona natural o jurídica. ¿Sí? O jurídica. También, si una persona, un exportador, podría exportar sólo con su NI. ¿En qué caso sería? Serían los casos por decir de que al año solamente exporte una exportación por un valor no mayor a 3.000 dólares. O exportaciones, 3 exportaciones de 1.000 dólares. Entonces, ahí no tiene la necesidad de sacar un RUT. Podría exportar con su NI. También, el cocinatario. ¿Quién es el cocinatario según la norma? Es la persona natural cuyo nombre se encuentra manifestada. O sea, el cliente, ¿no? Pero también el cliente la puede adquirir, ese adjetivo cocinatario, por endoso. ¿Qué significa endoso, no? O sea, tú exportas, le vendes a tu cliente y este cliente endosa el documento de transporte y otra persona sería el cocinatario. De eso nos habla la norma, ¿no? De quiénes son los sujetos de la exportación. Pero la norma también nos habla y nos dice y se refiere que es la salida legal del territorio aduanero. No dice la salida legal del territorio nacional. Entonces, es necesario entender a qué llamamos territorio aduanero. ¿No? ¿Qué dice la norma? Que es donde se aplica la legislación aduanera. ¿Dónde se aplica la legislación aduanera? Pero hay partes del territorio nacional que no se considera territorio aduanero. Un ejemplo sería la zona franca de Taigna. Entonces, si uno envía mercancías a la zona franca de Taigna, habría una ficción legal que se consideraría, según la norma, una exportación y podría estar afecto a todos los beneficios tributarios que originan la exportación, como el drug back y el saldo a favor del exportador. Pero el territorio aduanero tiene zonas. Tiene la zona primaria y la zona secundaria. Aquella zona primaria la definimos como aquellos lugares habilitados para el ingreso y salida de mercancías. Ahí puede estar lo que son los puertos, aeropuertos, depósitos temporales y también se considera, según la ley, la zona especial de desarrollo zona primaria. La zona especial de desarrollo era lo que conocíamos antes como ceticos. Ahora, la zona secundaria está dividida en dos. La zona de tributación común y la zona de tributación especial. Lo que era la selva. Pero hoy, hasta el 31 de diciembre de 2019, ha sido ya derrogada esta norma. Por lo tanto, Loreto y Tarapoto y la zona de la selva ha vuelto a ser zona de tributación común. Luego tenemos que, en su artículo 33 de la ley del IGB sobre exportación de bienes y servicios, define que la exportación de bienes es lo que se realiza de un sujeto domiciliado a un sujeto no domiciliado. Pero que dichos bienes sean objetos al trámite aduanero de exportación definitiva. ¿Por qué es importante esta norma? Porque también te da derecho a un beneficio, que es el saldo a favor del exportador. ¿Qué te lo devuelve quién? Tributos internos. Entonces, pero ¿a qué se consideran, no? Un sujeto domiciliado. Aquella persona, bueno, también empresa, que está su root acá en nuestro país. Pero una persona natural, extranjera, extranjera, podría ser un sujeto domiciliado si está acá en el Perú más de 180 días. Igual, ¿no? Un sujeto domiciliado podría ser un peruano que ya no domicilia en nuestro país pasados los 180 días. El inciso 8 de la ley del IGB nos habla de una situación muy, pero muy interesante y muy importante referida a la exportación. Hoy, donde estamos nosotros difundiendo los nuevos cambios de los ICOTERS 2020, es importante señalar que nuestra ley del IGB en su inciso 8 refiere de que para que se considere exportación según las normas peruanas, el trámite de exportación lo tiene que hacer necesariamente el vendedor. Por más que ICOTERS diga que el ICOTERS en fábrica lo tenga que hacer el trámite aduanero o el vendedor exportador no tiene la obligación de hacer el trámite aduanero. Pero se entiende que si no lo hace no existe exportación para la ley peruana. Entonces, es importante este inciso 8 para no tener problemas después o tener algunas sorpresas. Podemos confundir. Entendamos que ICOTERS no es una norma, son usos y costumbres. ICOTERS, como no es una norma, uno lo podría modificar. Por lo tanto, si uno vende un ICOTERS en fábrica para que se considere exportación, necesariamente tú como vendedor tendrás que realizar el trámite aduanero. Tenemos también una relación de aquellas mercancías que se encuentran prohibidas. Mercancías que están prohibidas de exportar. Todas esas mercancías que están prohibidas de exportar están en la página de la SUNAT. Por ejemplo, no se podría exportar algunas especies que están en periodos de extinción. ¿Qué más? No se podría exportar tampoco vicuñas porque está prohibido o patrimonio cultural. Pero también existe algunas mercancías que son restringidas. Entonces, cuando uno desea exportar una mercancía restringida, por ejemplo, residuos sólidos, tendríamos que sacar previamente, a través de la ventanilla única de comercio exterior, un permiso para poder exportar. Por ejemplo, que es residuos sólidos a vigeza, bueno, a todo, lo que es recursos naturales a hacer foro. Y así podríamos nosotros exportar la mercancía. Ahora vamos a ver el trámite de exportación definitiva de acuerdo a las últimas modificaciones y que va a entrar en vigencia en abril de 2020. Y vuelvo a repetir, hoy ya está en vigencia en la aduana de Paita. Primero, lo he puesto en puntos, ¿no? El primer punto sería la reserva de la carga, antes conocido como el bug o corte de guía aérea. La reserva de la carga es una información que se tiene que también transmitir, que se tiene que transmitir en la obligación de transmitir la de quién es también es de la agencia naviera, su representante o de los agentes de carga. Tienen un plazo, ¿no? Hasta de 24 horas antes del arribo de la nave. Ahora, tenemos también lo que es el mandato. Ahora, el mandato de representación se tiene que realizar a través de la clave sol y antes, antes, antes de que se numere la mercancía. Pero el mandato, ¿qué cosa es? Es la facultad que tiene la gente aduana de representar al exportador para que pueda numerar, rectificar, regularizar o legajar la declaración. ¿A qué le llamamos legajar? Anular la declaración. Lo que dice la norma textual es que el mandato se entrega, se otorga antes de la numeración de la declaración. Es una modificación interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque antes el mandato se podía dar por en 12 del documento o el medio de transporte. Pero entendamos que en una exportación, cuando uno llega a la mercancía a exportar, todavía no existe el documento, el conocimiento de embarque y por lo tanto no se podría endosar. ¿Pero qué pasa o qué sucede si no cuenta con RUT? Si no cuentas con RUT o no estás obligado a escribirte porque solo tu exportación es pequeña, necesariamente tienes que hacer un poder especial con firmas legalizadas ante notario público dándole poder a la gente de aduanas. Pero si tienes RUT la que dice la norma es que necesariamente el mandato va a ser electrónico, por lo tanto es necesario ingresar a tu clave sol a fin de que puedas otorgarle a un poder a un representante aduanero antes conocido como agente de aduana. El segundo paso es la numeración de la de la DAN hecho por realizado por el agente de aduana o sea la declaración aduanera de mercancía. Este segundo paso tiene características La característica importante es que una declaración solo comprende un exportador solo comprende un consignatario o sea no podrían ir dos o tres exportadores en una misma DAN Un solo lugar donde la mercancía es puesta a disposición a la autoridad aduanera o sea o es lo pones a disposición en el puerto lo pones a disposición en el depósito temporal o lo pones a disposición en tu propio local como exportador y una sola aduana de salida o sea por qué aduana prefieres que salga tu mercancía por Paita por la Marítima El Callao etc. También una declaración solamente comprende un solo icoters no podrías poner dos icoters y un solo país de destino en una aduana no puede decir que una parte de tu mercancía va a Estados Unidos y la otra parte va a Canadá una única moneda de transacción la norma nos pide que la ADAN sea llenada con dólares americanos un solo manifiesto y el almacenaje tiene que estar dado en un solo lugar esas son las condiciones de la ADAN una vez que tenemos la ADAN antes del ingreso a un depósito temporal tenemos que disponer la mercancía porque así es la norma disposición de la mercancía y nosotros elegir si va a ir un depósito temporal eso siempre es lo más común que una exportación se vaya a un depósito temporal pero también podríamos disponer que la mercancía vaya al propio local del exportador como un embarque directo o también podría ser la tercera forma un lugar designado por la autoridad aduanera ahora si uno está si uno coloca el ADAN que local designado por el exportador necesariamente el reconocimiento físico se realizará dice la norma en el terminal portuario entonces en nuestro ejemplo en estas diapositivas la mercancía la vamos a ingresar a un depósito temporal ingresa una vez que ingresa nuestra carga al depósito temporal el cuarto paso sería los documentos que documentos son necesarios para que el depósito temporal me reciba la mercancía en primer lugar el documento sería la declaración el segundo documento el documento de transporte si lo hubiera porque todavía no se embarca la mercancía pero el tercer documento si es importante es la factura o boleta de venta que tiene que ser necesariamente electrónica y otros documentos como autorizaciones y permisos si la mercancía es registrada hay que entender también si tú deseas como exportador escogerte a una devolución del drug bag necesariamente tienes que manifestar tu voluntad en cada serie de la declaración de exportación con el código 13 y si deseas acogerte a la reposición de mercancías con franquicias arcelarias tenemos que poner igualmente en cada serie el código 12 en la DAN de exportación ahora esta declaración podría contener más de una factura pero lo que si no puede es tiene que ser el mismo término de entrega ICOTERS el mismo ICOTERS después de ello hay que entender también que la factura o boleta de venta electrónica hay que consignar este número en la en la DAN pero si todavía no tienes la factura de boleta electrónica no hay problema podría uno ingresar al depósito temporal con una guía de remisión y en la regularización poner el número aquí también hay un cambio importante porque ya no va a existir lo que antes existía la DAN 40 y la DAN 41 ahora solamente se emite electrónicamente la DAN 40 y se regulariza electrónicamente después de del embarque esto bajo alguna situación que están cambiando y el logo es ahora que cero papeles aduana con un cero papeles esto es importante porque va a cambiar va a cambiar toda la situación del trámite de exportación para volverlo más ágil más rápido y más seguro como vamos a ver vamos a ver que hay una trazabilidad ¿no? de toda la carga desde que sale o ha ingresado el depósito temporal hasta que se embarca una vez que el depósito ha recibido la mercancía operativamente ¿cierto? nos dan un documento un documento que se recibe la mercancía y lo que llamamos nosotros refrendo de la DAN hoy se va a llamar la recepción de la mercancía que es la transmisión que va a ser el depósito temporal hacia la aduana esa recepción de la mercancía ¿no? nos dice que que lo tiene que enviar ¿no? antes del envío de la relación de carga a embarcarse ¿si? antes pero esta la novedad es que esta recepción de mercancía comprende no solo la recepción de la mercancía sino también comprende la información del vehículo del vehículo que ingresa al depósito temporal ¿si? y mire de ser conforme de ser conforme el sistema el sistema informático de la aduana numera la recepción de mercancía ¿si? en caso contrario dice la norma comunica el rechazo para hacer las correcciones pero ya al numerar lo que va a hacer la aduana es generar generar el canal de control va a generar el canal de control entonces regresando a nuestra a nuestra dispositiva nos damos cuenta que la recepción de la mercancía al hacer el depósito temporal lo va a transmitir la aduana pero que sucede si tu decides embarcar de tu propio local de exportador entonces ahí el que transmite la recepción de mercancías sería el despachador de aduana por ustedes ¿no? el agente de aduana representante de aduanero llamado en la ley con estos cambios después de esto el quinto paso sería el canal del control acá también hay una novedad porque muchos años muchos años hemos estado con tu lado que el canal de control sean dos en exportación era naranja y era rojo naranja significaba que la mercancía estaba listo para embarcar y rojo significaba revisión documentaria y reconocimiento físico y te había una confusión ¿no? porque en importación teníamos el canal verde que no había revisión y en importación teníamos el canal rojo que era revisión documentaria y reconocimiento físico y teníamos un tercer canal que era el canal naranja que era solo revisión documentaria esto ha cambiado para bien para evitar confusiones ahora en exportación según el procedimiento tenemos canal verde igual que importación no existe ya canal naranja o sea canal verde donde está la mercancía con levante listo para embarcar y el segundo canal que tenemos sería el rojo donde ya existe un reconocimiento físico de la mercancía a fin de de que sea revisada por la autoridad aduanera en reconocimiento físico en canal rojo bueno tenemos que entender también que la norma dice que el reconocimiento físico la aduana trabaja las 24 horas de reconocimiento físico sábados y domingos y así lo dice la norma que invito a ustedes a revisarla y también lo que le dice es que sábado, domingo y feriado o sea que la aduana nunca descansa para el tema de reconocimiento físico pero que podría suceder en un reconocimiento físico cuando abren tu contenedor y revisan la mercancía ¿qué es lo que podría suceder? que se encuentre diferencias entre lo declarado y lo encontrado claro tú podrías declarar ¿cierto? que estás exportando por decir 10.000 prendas de alpaca y la SUNAT encuentra que no son 10.000 que son 11.000 o podría ser al revés tú declaras que son 11.000 y se encuentra 10.000 entonces acá no hay mayor trámite lo que hace el funcionario heladero a través en el sistema realiza las rectificaciones que corresponden una segunda posibilidad que podría suceder en un trámite de exportación en reconocimiento físico podría ser de que exista mercancía prohibida o alguna mercancía restringida sin autorización en este caso el funcionario heladero lo que tiene que hacer suspende el despacho ¿sí? suspende el despacho pero también podría ser que sea una parte del contenedor que estás exportando que a veces uno por desconocimiento no sabía que esa mercancía era prohibida o esa mercancía estaba restringida entonces le faculta la norma al funcionario heladero a separar esa mercancía y continuar el despacho cuando sea posible pero si el reconocimiento físico has hecho un embarque de tu propio local como exportador y el funcionario heladero verifica que no cuenta con la infraestructura adecuada para hacer el reconocimiento físico entonces de forma segura lo que va a hacer el funcionario heladero es suspender el despacho pero que ¿a qué le llama la norma infraestructura? hay una si tú quieres embarcar en tu propio local tienes que contar pues ¿no? con balanzas con una zona de reconocimiento físico con todo este ¿cómo se llama? este lo que dice la norma ¿no? ¿sí? pero también podría ser la posibilidad de que en la cuando uno encuentra mercancías declaradas encontradas por decir haya de repente alguna mercancía restringida podría cometerse un fraude o un delito por ejemplo ¿no? ahí estaríamos hablando del tráfico de mercancías restringidas y prohibidas entonces lo que hace la aduana formula un informe correspondiente ¿sí? a fin de que se denuncie penalmente a través de la procurería de la aduana hacia la fiscalía en el callao especializada en delitos abanderos pero el caso de repente sea caso leve se subsane el jefe de área podría disponer en el trámite de exportación se continúe el el despacho ahora sí como resultado de este reconocimiento físico no se encuentran ninguna incidencia o estas son subsanadas lo que hace el funcionario aduanero es colocar el precinto aduanero y registra la diligencia en el sistema informático y coloca o consigna los números de bultos reconocidos el número de precinto el número de documento de identidad DNI del despachador de aduana o también del exportador o sus representantes una vez con el registro de esta diligencia que era autorizado el levante en exportación y la mercancía está lista a ser embarcada luego también tenemos porque existe una posibilidad de que tu mercancía que estás exportando sea una mercancía perecible y ahí existe un procedimiento de revisión de carga congelada refrigerada para que no se pierda la cadena de frío si estás exportando por decir una mercancía vegetal paltas mangos que necesitas una revisión un protocolo de corte de cenaza entonces el exportador o el despachador de aduanas puede solicitar una revisión conjunta para que en forma conjunta SUNAT y cenaza puedan puedan hacer el reconocimiento físico y no esté haciéndolo uno y la otra la otra autoridad es importante porque cuando uno exporta vegetales uno tiene que hacer el trámite de cenaza primero comienza esto es también una trazabilidad primero certificando el campo donde se cultivó esa mercancía después trasladándolo a una zona de empaque que también tiene que estar autorizado por cenaza y por último hacer el protocolo de corte donde se tiene que hacer una inspección una vez que el exportador o despachador de aduana a través de la ventanilla única de comercio exterior solicita esa revisión conjunto es obligación de los funcionarios de la aduana a estar revisando a fin de que verifiquen cuál es qué día se va a hacer dicha reconocimiento físico es una situación interesante porque si la mercancía se encuentra un depósito temporal y el funcionario banero en coordinación con el con cenaza verifica que el depósito no cuenten con las condiciones para realizar el reconocimiento físico a fin de que la mercancía no se malogre al abrir de repente el contenedor no se realiza este reconocimiento físico pero salvo el exportador o el despachador podría solicitar que siga el despacho pero bajo su su responsabilidad de encontrarse el reconocimiento físico todo conforme lo que hace funcionario de la aduana dispone el cierre del contenedor coloca el precinto coloca el precinto y y dirigencia la dan para que se otorgue el levante y esté lista para embarcar la mercancía el paso número 6 importante es la transmisión de la relación de la carga a embarcar este esta parte de acá lo tiene que enviar en este caso el depósito temporal que carga se va a embarcar acá hay una variación si tú decides embarcar en tu propio local en este caso esa relación a carga a embarcar no lo transmitiría el depósito temporal sino lo tendría que transmitir el despachador de aduana entonces esta relación de carga a embarcar se envía a la SUNAT se envía a la SUNAT donde se transmite datos de la carga y de los vehículos que va a ser trasladada hasta el terminal portuario o sea cuando sale del depósito temporal que vehículo va a trasladarlo hasta el puerto del del callao imaginemos que el depósito temporal por decir un nombre cualquier depósito Villas de Oquendo que está ubicado en el terminal pesquero cerca del terminal pesquero en Néstor Gambeto entonces lo que hace este depósito es transmitir esta relación de carga de embarcar esta relación de carga de embarcar y la placa o la información del vehículo que está saliendo de ese depósito para poder ir en rumbo al callao al puerto del callao a APM Terminals o a DP World entonces con esta numeración de esta relación de carga se autoriza la salida del depósito o sea del recinto con destino al puerto esta esta operación o sea esta este trailer con el contenedor lo que va a hacer es como ya autorizó su salida se va a dirigir hacia el puerto del del callao ahí está ingresa al puerto del del callao y acá también hay otra otra este otra obligación ¿no? al ingresar al puerto del del callao se va a registrar el ingreso al puerto si se dan cuenta todo esto es una trazabilidad con el fin ¿de qué? de poder asegurar la carga y tener el control o sea la aduana tiene el control desde que ingresa al depósito desde que se enumera desde que como se ingresa al depósito temporal y también tiene una situación particular ¿no? ya desde que ingresó la carga el booking ya la aduana sabe quiénes son los que van a embarcar ahora ¿de quién es obligación de transmitir esta información? o sea el ingreso al al puerto del ingreso al al puerto tenemos que la obligación es ¿de quién? del administrador o concesionario del puerto o sea que en el puerto Callao se ingresa al IPBOR el IPBOR tendrá que transmitir esta información y se ingresa a a a APM Terminals ellos tendrán que enviar el registro de ingresos de vehículos ¿sí? de ser conforme esta transmisión atención a esta parte el sistema informático autualiza el estado de el registro de carga a embarcar lo autoriza el estado y lo pone en el sistema ingresado al puerto sin embarque autorizado esta parte es importante porque uno como con estas modificaciones uno como exportador podría hacer el seguimiento a través de la página de la SUNAT en qué estado se encuentra la mercancía que estás enviando al extranjero porque por una ley de transparencia pública esta información va a estar totalmente abierto al acceso para que cada exportador pueda seguir la traceabilidad de la carga una vez que sale de sus propios recintos sale de tu fábrica sale de tu local y vas a poder tú saber en tiempo cómo está ingresando si ya ingresó si ya salió el depósito temporal y poder de repente darle más seguridad han habido muchos problemas en estas fiestas en diciembre mercancía de exportación y de importación que sale de los depósitos temporales rumbo al callao en esa parte es un poco peligrosa han habido muchas pérdidas de contéiner tanto de exportadores y como importadores asaltos donde se ha llevado la mercancía con esta información uno como exportador vas a saber en qué momento va a salir la carga y podría uno contratar quizás si no tienes un seguro una seguridad aparte a fin de seguir tu mercancía rumbo al puerto después de haber registrado el ingreso al puerto la mercancía va a procederse a colocar al lado del buque listo para embarcar entonces aquí en este momento en el paso 8 se tiene que transmitir esta información carga a embarcarse carga a embarcarse esta información lo tiene que transmitir ¿quién? no el transportista sino que ya existe un nuevo obligado desde la modificación del decreto legislativo 1433 que sin ser un operador de comercio exterior este nuevo obligado que son los puertos y aeropuertos o los concesionarios y en el punto número 8 esta transmisión de la carga de embarcarse que se tiene que transmitir ante la ante la administración aduanera lo tiene que transmitir ¿quién? las instalaciones portuarias ¿sí? entonces esta transmisión electrónica de ser conforme el sistema informático otra vez autoriza ¿pero qué autoriza? la relación de la carga a embarcar entonces ahí ya lo coloca el estado ¿y qué estado va a estar? embarque autorizado ¿sí? en caso contrario rechaza esta transmisión de carga a embarcarse lo que hace es solicitar el rechazo y debidamente motivado cuáles son las correcciones que se debe hacer a fin de que se pueda transmitir dicha información luego tenemos una vez que tenemos esta autorización o ya se ya se transmitió ¿no es cierto? la carga de embarcarse ¿se procede a qué? se procede a embarcarla la mercancía o sea el container se sube al buque se sube al buque y ese término ahí se termina el embarque es registrado también ¿por quién? por el puerto porque va a dar origen este término de embarque a un plazo importante que vamos a ver en estos momentos porque tenemos un plazo de 30 días calendarios como máximo desde que se numeró la DAN hasta que se embarque la mercancía ustedes dirán acá no hay ninguna modificación si existe una modificación porque la ley anterior lo que decía era que si pasaban los 30 días la DAN provisional esta DAN automáticamente perdía su su vigencia esta modificación no es así podría ampliarse 15 días más pero siempre y cuando exista una relación de carga de embarcar por parte del poste temporal o despacho de bonero entonces por X motivo todavía no se ha embarcado y existe esa relación a carga de embarcar en cualquiera de sus etapas ¿no? ¿no? embarcado sin embarcar con el soporto pero si existe entonces automáticamente la administración lo que va a hacer es darle 15 días más de plazo y ahí tenemos el embarque este embarque va a tener que también ser realizado ¿sí? con el plazo hemos dicho de 30 días calendarios ¿correcto? la norma lo dice textualmente ¿no? se amplía automáticamente por 15 días calendarios ¿cuál es la condición que exista por lo menos una relación de carga a embarcar? luego tenemos el paso número 10 y en el paso número 10 lo que tenemos ¿qué cosa es? la transmisión de la carga embarcada ya que la carga haya sido subida al medio de transporte en este caso al buque tenemos lo que es la transmisión de la carga embarcada después después del embarque de la carga antes de la zar de la nave o sea que todavía el buque no sale del puerto del Callao el puerto tiene la obligación de transmitir esta información de carga embarcada entonces de ser conforme esta transmisión otra vez el sistema informático de la aduana actualiza la relación de carga embarcada y lo pone en estado en estado le va a poner embarcada caso contrario si rechaza tendrá que decir o motivarlo porque o que hay que rectificar para que se pueda completar esta información pero hay que acaso sucede o podría suceder lo que operativamente pasa nos patean la nave o nos rolean la nave o simplemente no se embarcó por X motivos o sea llegó la mercancía al puerto y pasa operativamente pasa la mercancía por X motivos no llegó a subir al buque entonces existe lo que llamamos acá en el gráfico carga no embarcada si existe esta posibilidad de que la carga no esté embarcada si el administrador o sea el puerto lo que tiene que hacer es registrar esta condición o sea transmitir la salida del vehículo de la carga no embarcada o sea sale el vehículo y sale con el contenedor en ese momento lo que va a ser el sistema informático si que cosa es anula automáticamente la relación de carga a embarcar y se autoriza dice la norma la salida de la carga de recinto a banero importante es que todas estas notificaciones te lo van a hacer electrónicamente pero también es importante señalar que te lo van a notificar no en tu correo electrónico que has puesto en tu en tu en tu root sino va a estar notificado según el artículo 104 del código tributario en tu buzón electrónico porque podría suceder que lo que hace la aduana en ese momento te dice un momentito antes que la mercancía la mercancía no se va a mercar correcto pero antes que salga del puerto la voy a revisar si pasa esa condición lo que uno tendría que hacer que cosa es es esperar que la aduana revise porque existe lo que llamamos las acciones de control extraordinario entonces puede haber esa posibilidad una vez ya que la carga está embarcada lo que va a suceder es que se tendrá que zapar la aduana solamente para poner énfasis aquí es que existe este plazo de 30 días calendarios hemos dicho desde la numeración de la aduana hasta que se embarque la mercancía la fecha y hora del embarque va a ser transmitida por el puerto con la transmisión de la carga embarcada según esta norma luego tenemos que existe en nuestra norma en nuestra ley la posibilidad de legajamiento que significa el legajamiento que podríamos anular podríamos anular la 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 si si se podía dejar sin efecto la aduana entonces lo que dice la norma es que automáticamente vencido el plazo de los 30 días calendarios se legaja la aduana o sea se anula la aduana pero hay una excepción que exista al menos una relación de la carga a embarcar que significa esto de que si existe una carga a embarcar lo que dice la norma es que se podría ampliar este plazo de 30 días calendarios 15 días calendarios más que otra forma que no se puede legajar o sea anular la aduana podría ser que se encuentre con canal rojo y todavía no se ha hecho reconocimiento este difícil o también que exista una acción un ace una acción de control extraordinaria el despachador de aduana o exportador podría solicitar la anulación con el alejamiento de la DAN en este caso ya la mercancía está lista para embarcar y lo que va a suceder lógico por gravedad es que esta mercancía proceda a irse de nuestro nuestro país si si operativamente si operativamente ya se terminó la exportación jurídicamente todavía la exportación todavía tiene que regularizarse que es lo que va a suceder después que zarpe la nave lo que puede suceder después que zarpe la nave en el plazo en la parte 11 es que uno debe confirmar electrónicamente los datos de la DAN que primero uno número acá también hay un cambio importante porque antes teníamos la DAN provisional y se numeraba la DAN definitiva los agentes de aduanas hoy llamados representantes aduaneros lo que hacíamos primero era numerar la DAN 40 y después 30 días después del término de embarque numeramos la DAN 41 esto ya quedó en la historia va a ser solo una DAN electrónica o sea ni siquiera se va a imprimir acuérdese que todo este este nuevo modelo es en base a una lo que es la aduana sin papeles que es una es un querer un anhelo de la parte de todos y ya no existe tantos trámites burocráticos pero todavía existe operativamente algo que es preocupante ¿por qué? porque para confirmar electrónicamente necesitamos información una información que espero yo que espero yo operativamente se encuentre en la página de la SUNAT porque hasta el día de hoy lo que tenemos que hacer es pagar los vistos buenos para que en el en el documento de transporte nos que nos entregan podamos tener la fecha y hora de salida de la mercancía y poder así confirmar la edad esperemos que con estas modificaciones también desaparezcan estos sobrecostos como los vistos buenos que la idea es que desaparezcan porque no tienen razón de ser es un costo o que se cobre en el transporte internacional se cobre directamente ahí algunos costos operativos si bien es cierto los transportistas tendrán que enviar alguna información se ha delegado esta información que se tiene que enviar ya no al transportista ni a su representante sino a los puertos que son nuevos obligados por lo tanto ya no había razón de ser a mi entender de cobrar estos vistos buenos que era la parte administrativa que se tenía que cobrar a los exportadores y también a los importadores porque esta información ya no se va a transmitir por estos agentes marítimos o agentes navieros sino va a ser transmitido por los puertos entonces cuando se confirma electrónicamente esta información lo que va a suceder es que esta regularización de la exportación definitiva se tiene que hacer necesariamente 30 días calendarios en del término del embarque acá lo que sucede es que el exportador tiene que confirmar electrónicamente la declaración y aquí el despachador puede afectar la confirmación electrónica o sea la gente de aduana se trata de aduanero pero bajo responsabilidad del exportador es que sucede muchas controversias normalmente a veces los agentes de aduana no cumplen el plazo por X motivos porque ustedes como exportadores no nos facilitan esta información y no transmitimos o no regularizamos la multa que es el 0.20 de la UIT aproximadamente unos 830 soles o 40 soles esta multa no es para la gente de aduana o sea el no regularizar dentro del plazo no es para la gente de aduana sino es para ¿quién? para el exportador ¿y por qué es importante regularizar en el plazo? porque nos da nos da la posibilidad de acogernos a beneficios como el drug bank que uno de los requisitos es que la DAN esté regularizada por lo tanto es importante igual ¿no? para acogerse o para poder solicitar la devolución del IGB a través del saldo a favor del exportador también ¿no? es importante si bien es cierto la norma dice que la carga debe salir o debe estar embarcada es mejor tener la DAN confirmada electrónicamente a fin de evitarnos algunos problemas con la administración tributaria una vez que uno confirma electrónicamente una vez que uno confirma electrónicamente existe la posibilidad de que la aduana de que la aduana en el paso 12 la primera posibilidad que sea regularizada automáticamente eso es lo mejor que podría suceder ya está en el sistema se confirmó la salida de la mercancía salió la mercancía y la otra posibilidad podría suceder de que esté sujeto a evaluación entonces existe esa posibilidad cuando uno regulariza la DAN antes nos pedían pues de que digitalicemos los documentos digitalicemos los documentos y enviemos toda esa información a la SONAD claro porque las diligencias hacían con la DAN provisional lo que teníamos que hacer el documento físico que cosa es venía el agente el funcionario aduanero llenaba la información correcto cuando estaba por embarcar también venían de repente la brigada de operaciones especiales o BOE para ver el tipo de si se estaba llevándose alguna el TIN tráfico de mercancías prohibidas quizás drogas entonces había toda una situación y todo lo que hacían era anotarlo en la DAN entonces toda esta información lo que teníamos que hacer bueno se tiene que hacer todavía es que cosa era escanear y enviar a la administración aduanera con estos cambios supuestamente todo es electrónico sin papeles entonces ya no vas a tener la necesidad de enviar nada a escanear pero si puede haber la posibilidad de que esté sujeto a evaluación y en este caso lo que dice la norma que cosa es es que si está sujeto a evaluación por un tema de gestión de riesgos igual los canales de control también se dan por un tema de gestión de riesgos y eso está tipificado en el artículo 163 de la ley general de aduanas entonces una vez una vez de que el sistema el sistema determine que esa regularización de la exportación definitiva está sujeta a lo que es a evaluación entonces el sistema asigna automáticamente un funcionario aduanero ¿qué hace este especialista? analiza y verifica toda la información registrada en el sistema informático desde que ingresó hasta su regulación si todo está conforme que debe ser lo correcto registra su aceptación y en ese momento ya la DAN está regularizada pero puede ser que exista una posibilidad que se rechace por un tema un tema de no sé de tipé un error involuntario entonces rechaza y solicita que se deben hacer las rectificaciones por parte de algunos de los operadores este rechazo de regulación como toda notificación va a ser transmitida en los buzones electrónicos del exportador entonces en esta parte lo que tenemos que es que ya se confirmó electrónicamente ¿no? entonces la DAN queda regularizada ¿sí? la DAN queda regularizada y tenemos ahí que en el gráfico que la DAN se debe regularizar 30 días al término del embarque ese es el plazo que se debe regularizar la DAN después de ello tenemos que ya la mercancía pues operativamente ya va a llegar al otro país y acá se terminaría todo este proceso de exportación este proceso de exportación que se se está o se va a entrar en vigencia en el callao el 30 de abril no sé si hasta ahí alguien tendría alguna pregunta si hay alguna pregunta para responder no hay ninguna pregunta muy bien entonces lo que sucede en esta en esta este este trámite es que la exportación definitiva necesariamente tiene dos beneficios importantes acá el drug bat y lo que es el saldo a favor del exportador si bien es cierto que los exportadores necesitan un agente de aduana un agente de aduana para poder numerar su mercancía también tenemos que entender de que existe la posibilidad de que un exportador sea un OEA o sea un operador económico autorizado entonces lo que dice la norma especial aquí es que en estos casos estos OEAs no van a necesitar un agente de aduana lo que van a ellos podrían numerar luego también lo que si tenemos también que comentar es que lo que es el drug bat que siempre nos hacen comentarios sobre este tema no todas las mercancías se acogen al drug bat no todas las mercancías no todas las exportaciones existe lo que lo que hay que entender es que cuando uno exporta y quiere acogerse al drug bat es que lo que las mercancías que normalmente se devuelve es aquellas mercancías que tienen un valor agregado por ejemplo textiles por ejemplo este no sé alguna producción porque estos beneficios estos beneficios del drug bat lo que se devuelve son los aranceles es decir que un producto que estamos fabricando para la exportación si contiene un producto importado necesariamente tienes un beneficio un beneficio del drug bat claro lo que se desea hacer es que al exportador se desea hacer es que no se vea perjudicado con el costo del arancel del producto importado hoy ha bajado el drug bat es 3% del valor FOC de la mercancía pero también en exportación una situación importante es que el trámite del drug bat lo tenemos que hacer a través de la web de la SUNAT a través de qué cosa y transmitirlo a la aduana ellos son los que nos devuelven el drug pero también tenemos el otro beneficio que es muy pero muy importante que es el saldo a favor del exportador hay muchos clientes que van a la aduana y quieren que le devuelvan el saldo a favor del exportador y ahí también tenemos una situación que hay que entender que lo que el saldo a favor del exportador lo que devuelve es el IGB y el IGB es un tributo interno en cambio el drug va a lo que devuelve es el arancel el impuesto a la importación y eso es un tributo al bandero entonces cuando uno exporta si bien está ligado a lo que es el saldo a favor del exportador el IGB donde debemos solicitar esta esta devolución es en tributos internos a través de la de la clave de la clave sol entonces eso es muy importante entenderlo ¿qué problemas más tenemos en exportación definitiva? ¿qué casos tenemos en exportación definitiva? hay que entender también que podríamos nosotros en exportación tratar siempre de buscar el asesoramiento de un agente de aduana porque si bien el trámite es sencillo existe algunos trámites de mercancía restringida nosotros que en el Perú exportamos muchos vegetales muchos frutas definitivamente estamos ligados muy pero muy con la autoridad de de Senasa y aparte es importante entender que el certificado fitosanitario es todo un proceso que de repente se junta con la parte última de la exportación definitiva cuando se va a hacer el reconocimiento físico y el protocolo del corte pero hay que entender de que cuando uno por decir es un ejemplo uno desea exportar aguacates lo que hay que hacer es primero si te vas a comercializar aguacates es primero solicitar a Senasa que el campo donde vas a cultivar los aguacates esté certificado por Senasa igual mangos arándanos lo que tiene que tener todo lo que sea vegetal y sea agro para exportar tiene que estar certificado el campo ustedes dirán pero por qué tiene que ser certificado porque nosotros acá en el Perú la parte las partes sur no pero toda la otra parte norte y de centro estamos infectados con una plaga que se llama la mosca de la fruta entonces es importante que Senasa verifique que el campo donde estás cultivando y se va a hacer para exportar no esté infectado con esta plaga una vez que uno pide la autorización a Senasa para que inspeccione tu campo o revise revise tu campo lo que vas a hacer es pagar una taza y Senasa va a ir a visitar tu campo pero no solamente va pues a revisarlo sino lo que hacen los funcionarios de Senasa es colocar unas trampas unas trampas a fin de verificar que no existan moscas ¿qué es lo que sucede? deja esas trampas en lugares estratégicos dentro del campo dentro del campo y después de ello regresa después de una semana el funcionario y comienza a analizar cada trampa que dejó si encuentra más de 6 moscas entonces lo que te va a decir te va a negar la inscripción de tu campo porque se presume que tu campo está infectado con la mosca de la de la fruta entonces acuérdense que el Estado peruano lo que hace es incentivar la exportación no te lo va a denegar sino que te va a dar un plazo para que tú puedas controlar y puedas exportar tu mercancía te va a dar un plazo para que puedas controlar lo que es tu lo que es la la plaga pero acá viene también algunas preguntas ¿no? que tenemos de los exportadores porque hoy se está exportando mucha mercancía y nos piden que la mercancía sea orgánica la mercancía sea orgánica pero hay mercancía que al ser orgánica no necesariamente se debe usar insecticidas a fin de controlar esta plaga bueno porque si no es si tú estás exportando mercancía que no va a tener la certificación orgánica no hay problema cualquier insecticida y controlas tu plaga y luego Cenasa te va a dar tu este tu certificado de campo de que está libre pero si tú deseas ponerle la certificación orgánica donde va a ir otra entidad a certificarte que tu producto es orgánico muy solicitado en todos los mercados internacionales en el mundo entonces ahí ya viene una casa una casa especial no es cuestión de que controles tu tu plaga y vas a ir con tu matamosca y comienzas a a liquidar cada una de las moscas ¿no? existe en el mercado hoy en día algunos productos insecticidas que son justamente para evitar de manera natural orgánica este tipo de de plagas ¿por qué es importante? porque si uno es comerciante porque de repente uno no es productor de un producto agro sino estás en Lima tienes tu oficina si tú deseas exportar un producto tienes que necesariamente comprarle a alguien que tenga un código de certificación de SENASA que pueda pueda su producto ser exportado esa situación es vital medular e importante entonces después que esta mercancía ha sido producida en este campo certificado el segundo paso el segundo paso es que ingrese a una zona de empaque existe acá en Puente Piedra en Huacho en Chancay en Guaral también algunos sitios donde se encargan de empaquetar mercancías para la exportación entonces estas empresas también tienen que estar definitivamente tienen que estar definitivamente este certificadas por SENASA porque SENASA te va a dar un certificado fitosanitario donde a través en nombre del estado peruano esta mercancía esta mercancía está libre de cualquier plaga muchas veces los exportadores consideran a SENASA como un enemigo creen que el fusilario de SENASA en vez de fomentar la exportación lo que hace es trabar la exportación y no es así al contrario los funcionarios de SENASA igual que los fusileres de la aduana tratan de incentivar la exportación pero sin perder pues lo que es el control aduanero y SENASA sin perder también la función lo que le han encomendado sus pares externos porque que importante ese certificado porque imagínense si ustedes exportan una mercancía en Estados Unidos y le venden a su proveedor americano el simil en Estados Unidos que es el AFIS no va a ingresar la mercancía como importación de tu cliente si previamente usted no le ha mandado como exportador ese certificado de SENASA entonces esta parte donde se empaca la mercancía donde se empaca la mercancía es vital y es importante hubo un caso en Paita donde se exportaba mangos y la mercancía cumplió todos los protocolos bueno ustedes saben que en la parte norte de Perú en Paita en Piura después que llueve después que llueve brotan de manera después de la lluvia unos grillos entonces no hubo cuidado en esta zona de empaque se embarcó la espalta salió por el puerto de Paita llegó a Estados Unidos y Estados Unidos al ver el certificado de SENASA simplemente estaba dando un pase de autorización pero abre el contenedor y de repente salta un grill ahí hubo todo un problema porque los americanos comenzaron a se cuestionaron ¿cómo es posible que SENASA haya dado un certificado durante muchos años y este certificado esté contaminado? entonces normalmente los americanos no revisaban los contenedores peruanos pero por este detalle comenzó a hicirse un tráfico al ingreso de la aduana americana ¿por qué? porque pasó este incidente entonces es por ello que para evitar estas contingencias SENASA es muy pero muy muy duro muy recto para poder entregar estos certificados lo que ellos desean siempre es que todo esté dentro de la norma a fin de y también depende mucho pues del riesgo del riesgo fitosanitario por ejemplo la papa la papa peruana su riesgo fitosanitario es muy alto porque la papa peruana creo que el único país que nos aceptan exportar es Brasil porque no tiene donde cultivar pero la papa peruana es pues un producto que tiene muchos pero muchos es un foco de infecciones una papa ustedes lo pueden dejar en cualquier parte o la tiran y vas a ver cómo crece la papa es un riesgo fitosanitario muy alto he conocido muchos exportadores que han querido ingresar ese negocio pero por el problema de la certificación no se puede exportar a algunos mercados que todavía tienen bastantes demandas después de que acá es una situación interesante porque ahora las empresas que se dedican a empaquetar las mercancías que tienen códigos certificados por Senasa podría uno como exportador embarcar en ese propio local directo ya no como dice la norma un ingreso un depósito temporal sino podría ingresar directamente al puerto y porque es esto es para no perder pues la cadena de frío porque esas esas mercancías perecibles no van como una carga general sino van como una carga refrigerada ¿no? en fin de no perder esta o no va a lograr quizás esta 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 mercancía entonces la última etapa la última etapa de Senasa y que se junta con el trámite de exportación es cuando llega al puerto ahí existen pues hay una el K9 que le dicen lo que es la revisión de cómo se llama de canes los BOE ¿no? virales de oposición especiales por parte de la aduana donde ellos revisan ¿no? la información y posiblemente exista algún ilícito esta parte es importante ¿no? porque yo me acuerdo un caso que siempre cuando exportaban muebles justo que mañana vamos a estar en la zona industrial de Villa El Salvador había un empresario exportador que exportaba muebles muebles finos a Estados Unidos y el problema es que siempre tenía que el americano lo llamaba por teléfono y le decía que tengo un problema con los muebles que me estás enviando ¿no? veo que está medio rasguñado y tiene un olor medio raro un olor raro no entendían por qué ¿no? y al revisar el trámite la operatividad ¿qué sucedía? que abrían en los contenedores que era carga general y que siempre entraban los perritos a revisar las cosas o oler si existía pues alguna sustancia ilícita pero algún perrito alzaba la patita y hacía sus necesidades y ese olor se imprimaba en los muebles y otros rasguñaban o jugaban buscando alguna situación y los muebles llegaban de esa situación era un problema un problema que no podíamos tampoco arreglarlo porque era facultad discrecional de la aduana de revisar la mercancía ¿no? igual sucede ¿no? pero en lo que es por ejemplo perecibles pero ya existe un procedimiento especial el cuidado que se debe tener cuando se hace un reconocimiento físico de esta mercancía perecible porque también abre el contenedor pero se tiene que evitar ¿no es cierto? que que baje la temperatura porque cuando uno exporta mercancías los clientes en el extranjero por ejemplo Sencosud en Chile algunos este algunas empresas americanas solicitan ¿no? o solicitan que se le ponga un este un registro unos aparatos que miren la temperatura para que ellos puedan luego cuando llega la mercancía al otro país lo que van a hacer ellos es con estos aparatitos que ponen en varios lados dentro del container es ver que no se haya interrumpido la cadena de frío a fin de que esa mercancía esta fruta este vegetal llegue de manera pues idónea a como se llama su destino entonces a veces es una situación un problema ¿no? que te hagan dentro del contenedor y que y tengas problemas con el cliente porque tanto te revisan pero también existe lo que se está como dice este gráfico ¿no? en la parte del medio los escáner ¿no? donde ahora con este procedimiento el funcionario banero si existe un escáner por ejemplo en el local en esta zona de empaque entonces ya no sería necesario hacer el reconocimiento físico porque va a pasar otra vez quizás el escáner en el puerto porque la mercancía se podría contaminar ¿no? imagínense que en Puente Piedra pase el escáner y de repente los chicos malos preñen la mercancía en el transcurso al puerto entonces facultad de la aduana facultad de las autoridades verificar ¿no? verificar antes del embarque si existe alguna situación o ilícito un caso que podría expresar es que hace muchos años tres, cuatro años sucedió en una exportación en un embarque nos llamaron como a las tres de la madrugada y lo que sucedía era que habían puesto pues en una maleta en el container de exportación una maleta tipo deportiva y dentro estaban algunos paquetes de mercancía ilícita droga y llamaron pues al fiscal ¿no? al fiscal no de los aduaneros porque ya no era un problema de aduana ¿no? no era de tráfico de mercancías prohibidas ni restringidas era un problema de como se llama de estupeficientes de droga pero la autoridad aduanera haciendo uso ¿no? de la facilitación del comercio exterior dándose cuenta que la mercancía lo que había sido había sido preñado había sido llenado de manera como se llama intencional en el puerto y que el exportador y el despachador de aduana y yo como su abogado no teníamos nada que ver con el asunto de manera muy pero muy correcta separó esta mercancía o sea separó esta que era como una maleta deportiva y autorizó el embarque ¿no? muy importante este criterio ¿no? porque antes no sucedía eso ¿no? encontraba algo en la mercancía en tu container y lo que sucedía se demoraba el despacho ¿y cuál era el problema? ¿no? que cuando son predecibles que Perú nosotros somos un país que tenemos pues exportaciones importantes en lo que es este en agro ¿no? tenemos situaciones para ponernos orgullosos ¿no? somos el primer productor de espárragos de arándanos de muchos productos este de agro y demorar demorar ¿no? esta situación hace pues que la mercancía hasta se pueda malograr y acá ni el seguro ¿no? ni el seguro paga ¿no? porque una de las causales que el seguro no paga o sea una de las secciones que un seguro no paga es cuando la mercancía se demora en su embarque entonces eso le llaman el seguro lo que le llaman son los vicios propios entonces me hago una pregunta retórica y digo pues ¿y cómo evitaría yo que la aduana me revise ¿no? de esta forma y demore la mercancía si eres un exportador importante y si no lo eres vas a llegar a hacerlo acá comienza a apuntar comienza a a tratar ¿no? de ser un OEA de ser un operador económico autorizado donde la aduana te va a dar un registro te va a dar unos requisitos y tu riesgo va a bajar y casi todo va a tener que todas tus exportaciones o para no decir todas va a tener que salir canal verde o sea que no va a haber una revisión pero tienes que demostrar a la aduana que o invertir en la parte pues logística de toda lo que es la seguridad del del ingreso desde tu local hasta la salida y acá ya depende mucho pues de la formalidad porque nosotros como país somos países somos un país con una informalidad alta si bien es cierto consideramos que muchos exportadores son formales en la operatividad y en la práctica diaria no es así porque muchos empresarios exportadores no tienen a todos trabajadores por decir en planilla algunos no tienen por decir a por sonorarios quizás tienen no sé alguna debilidad o una informalidad y para poder acogerse y para hacer un OEA y para acogerse hasta el dropbat hay que ser 100% formal 100% formal yo me acuerdo por decir en una revisión del dropbat normalmente se pide una factura una factura si yo por ejemplo voy a a qué hacer que otro fabrique por mí entonces tienen que darme una factura una factura de servicio y esa factura tiene que estar pues con todas las formalidades correspondientes primero que tiene que ser una factura que esté afecto a detracción o sea yo pagar la detracción por el servicio pero que sucedía que no había una factura sino que le habían girado un recibo por horarios por el servicio de maquila entonces esa situación por esa situación se perdió el beneficio del dropbat pero ahora esa es una parte que se vuelve una infracción entonces la multa simplemente que sería el doble de los tributos indebidamente restituido si ha habido un dolo o quizás si ha habido un trámite que no escapaba de tu entender de tu gestión la multa sería el 50% de lo indebidamente restituido pero podría ser que si existe un dolo en intención de acogerse indebidamente el dropbat de que es un beneficio tributario entonces ahí se significa un delito que se llama defraudación de rentas de aduana y ahí estaríamos en un problema en la fiscalía especializada de delitos aduaneros entonces estos casos donde de exportación que si bien es cierto uno cree que solamente hay que cuidarnos de que de repente no haya mercancías prohibidas también tenemos el problema que podría ser una mercancía restringida o lo que está sucediendo caso que hemos tenido ese poco de una mercancía que exportan y a propósito cambian de partida porque hay mercancías que como yo sé que una mercancía está prohibida está restringida primero clasificándolo o sea teniendo su código arancelario o su partida o su partida de sistema urbanizado una vez que tengo esa partida ingreso a la página de la SUNAT y verifico en primer lugar si esa mercancía está restringida y prohibida pero si cuando alguna persona quiere hacer una situación anómala lo que hace quizás este exportador mal o piensa que nadie se va a dar cuenta cambia la partida a fin de que no necesite un documento de control ahí viene un problema porque ya se configura un delito entonces estos delitos que pareciera no son infracciones no me equivoqué de partida hay que rectificarlo no pues porque ya tiene que hacer una partida pero adrede con intención con ventaja para poder hacer una exportación de una mercancía prohibida restringida ya configura un delito entonces todas estas situaciones que tenemos que entender en el trámite de la exportación hay que estar pues nosotros atentos y siempre poder este conocer ese trámite de exportación hace poco por ejemplo en el aeropuerto cierto una feria en Europa y un empresario exportador lleva muestras de mercancías y lo lleva en su maleta lo lleva en su maleta pasa la aduana peruana pasa la aduana en Europa en el aeropuerto de Barajas en España presenta en la lo que es este la feria bueno goberá muestras regresa con sus muestras y la aduana lo detecta que es lo que sucedió ahí él le dice no bueno yo esa mercancía es mía es peruana salió pero cuál es el problema que no había una 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 dan una dan de exportación por tal motivo consideró la aduana le tuvo que retener porque consideró que la mercancía estaba entrando de forma ilegal sí pero es importante también para poder determinar esta exposición es que estos delitos se configuran siempre y cuando las mercancías la mercancía superen los los cuatro las cuatro UITs ¿no? muy bien esta es este no sé si haría una pregunta antes de terminar sí tenemos ahora algunas preguntas para usted ok nos preguntan primero Lisbeth Reyes nos dice buenas tardes ¿puedo cogerme el drawback y la devolución del IGB al mismo tiempo? sí muy bien esa es una pregunta muy muy este como se llama muy este recurrente ¿no? y sí uno puede cogerse al drawback y alzarlo a favor del exportador al mismo tiempo ¿por qué? porque primero uno lo que te va a volver es el arancel pero hay requisitos que tienes que cumplir primero que el producto sea un producto importado que tú te estés fabricando y dentro de tu consumo si tú estás exportando por ejemplo camisas un producto se ha importado en este caso ¿cuál? un botón entonces ya eres beneficiario del drawback siempre y cuando seas fabricante y si no eres fabricante tengas un contrato un contrato de maquila y el saldo a favor del exportador lo pides a la aduana pero ahí tienes un requisito ¿qué cosa es? es que hayas comprado mercancías con facturas ¿cierto? y te hayan cobrado el IGB y esa mercancía se haya exportado ejemplo si tú estás exportando camisa te coges el drawback por el botón excelente pero también has comprado tela acá en el Perú y la tela te han cobrado el IGB y cuando sale la mercancía a otro país tú no debitas el IGB por lo tanto te quedas como crédito fiscal ese IGB que tú has pagado entonces ese crédito fiscal la ley lo que le llama es saldo a favor del exportador que que lo tiene que devolver tributos internos entonces existe esa posibilidad de como se llama de pedir la devolución pero no siempre toda la mercancía que se acoge al drawback ¿sí? porque en muchos casos yo me acojo saldo a favor siempre está bien pero no necesariamente me van a ganar el drawback porque son dos requisitos diferentes o sea cada uno tiene su su normativa especial complementando a esa pregunta hay otra que hace referencia en la misma ¿no? ¿qué mercancías en todo caso no se pueden acoger al drawback y actualmente ¿cuál es el porcentaje de devolución del drawback? claro el porcentaje de devolución es 3% ¿sí? bueno ya hace mucho tiempo pero luego por una norma especial subieron a 5 luego la bajaron a 4 y ahora ha vuelto a la normalidad desde que inició en el gobierno de este gobierno de turno del 3% ahora ¿qué mercancías no se pueden acoger al drawback? miren las mercancías normalmente que no se puede acoger al drawback son los que no tienen valor agregado por ejemplo el café hay una lista hay una lista negra de qué mercancías no se puede acoger al drawback pero yo me acuerdo mucho un exportador que tuvo un problema justamente que exportaba discos discos duros de computadora y encima eran usados o sea los compraba y los exportaba y se cogió el drawback entonces bueno no sé por qué X motivo ese tiempo la aduana era una aduana este ¿cómo se llama? no es electrónica entonces por tal motivo devolvió pero se metió un problema ¿no? porque eso no tiene valor agregado no tiene valor agregado o sea hay una lista de mercancías que no te puedes acoger al drawback ¿qué más no te puedes acoger al drawback? por ejemplo las vísceras las vísceras de los animales los residuos sólidos minerales ¿qué te puedes acoger al drawback? lo que fabrican textiles frutas frutas sí ¿por qué? porque tiene valor agregado porque uno lo cosecha lo tienes que llevar a empaquetar entonces todas esas frutas se pueden acoger al drawback ¿qué importante es la norma del drawback? es porque hoy por ejemplo se dispone que se pueda acoger al drawback con el envase y la mayoría de los exportadores agro lo que hacen es comprar a una empresa peruana que se llama Trupal Papeles Trujillo y ellos venden unos envases de cartón que le llaman los cartones porteña y este cartón porteña ha pagado un insumo importado y cuando un exportador exporta en este tipo de cajas es beneficiario automáticamente del drawback por otro lado Juan Toledo que nos saluda desde Piura nos comenta soy una empresa que exporta cuento con un agente de aduana con quien trabajo ya hace dos años y ahora con los últimos cambios tengo que realizar la designación por mandato electrónico y ya no el endoce físico ¿cómo procedería? Sí, sí, sí la norma ya en Paita ya entró en vigencia a partir del 31 de enero en Paita acá en Lima todavía pero si pertenece a la aduana de Paita ya tiene que ser necesariamente el mandato electrónico que es sencillo que es a través de la clave de la clave Sol ¿sí? es la clave Sol está tipificado en la página de la SUNAT está Procedimiento General de Exportación PG02 ahí está tipificado el mandato electrónico Bien gracias por la respuesta Patricia Rebata nos dice ¿cómo sería un proceso operativo del despacho simplificado de exportación? Bueno el despacho simplificado de exportación todavía no sale la modificación se tiene que modificar de acuerdo a este procedimiento general pero todavía en Lima todavía hay plazo porque todavía va a ingresar hasta abril sigue siendo de la misma forma a través de la clave Sol ingresar a ¿cómo se llama? al depósito al ser POS o a la aduana pero vamos a ver qué sucede en estas últimas modificaciones algo interesante que nos hemos dado cuenta en este procedimiento es que antes hablaba de este procedimiento decía que si la mercancía solamente era para la mercancía que superara 5.000 dólares valor valor FOG en cambio en esta modificación no vemos esa situación entonces podríamos presumir que de repente va a ser un símil con este procedimiento Ok Felipe Pérez nos comenta ¿es necesario para SENASA para el caso de productos orgánicos en alimentos terminados? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para productos? Productos orgánicos en alimentos terminados Bueno necesariamente sí si es agro tiene que ingresar SENASA si es una mercancía que no es de agro sino ya es un alimento un alimento envasado no sé si es el ejemplo ya sería pues el trámite sería la certificación por digesto ¿sí? Ok Esther Fritz nos dice ¿la inspección de SENASA se saca por anticipado al momento que llegan las muestras del extranjero en una importación? Bueno eso es importante ¿no? para sacar el permiso de SENASA en una importación porque bueno un exportador también podría de repente traer no sé semillas algo ¿no? no sé entonces ahí la situación es diferente porque tú a tu proveedor le tienes que pedir el certificado por ejemplo si es en Estados Unidos el certificado de la IFIS ¿no? que es el CIME de SENASA o si por ejemplo en el caso que hemos visto cuando trae mercancía de Argentina ¿no? hay un CENASA también de Argentina que previamente tienes que sacar el certificado de allá de Argentina y eso es un requisito para que CENASA a través del BUSE ¿no? te den tu certificado y tu ingreso de mercancía Similares al tema de CENASA Edison también Edison Mejía nos dice si quiero exportar café necesariamente tengo que tener un certificado de CENASA ¿si quieres exportar ¿qué? café bueno si es este ¿cómo se llama un producto agro? SENASA tiene una lista ¿no? café lógicamente es este pero si es envasado tendría que ser pues este dijeza ¿no? pero si es de manera pues así de granos de parte ¿cómo se llama? así como una fruta definitivamente SENASA es el ¿cómo se llama? la autoridad competente ok Yoselin Delgado nos dice buenas tardes para una exportación definitiva ¿se necesita la intervención de un agente aduanero? para una exportación definitiva si eres OEA no si eres una OEA no pero este ¿cómo se llama? si bien es cierto este procedimiento todavía este nombra al representante aduanero o al agente de aduanas al parecer al parecer apunta apunta de que el exportador mismo puede hacer el despacho hoy no se puede pero podría este pareciera que está apuntando a esa dirección donde ya la gente de aduana no va a ser un operador obligatorio de hacer el trámite aduanero sino va a ser más que todo un asesor Bien por último Annie Pineda nos dice que pertenece a la empresa Picky Foods y su consulta es si se puede coger el drawback si compra a un proveedor local la etiqueta que ha pagado el 100% de sus impuestos y que en todo caso tiene la copia de la declaración aduanera de importación Claro que sí yo por ejemplo este ¿cómo se llama? soy un productor exportador supongamos que produzca camisas y entonces compro la etiqueta acá acá en ¿cómo se llama? en Perú entonces yo sí me podría coger el drawback pero no es necesario que tú tengas la dan la copia eso no es importante lo importante es que te den una carta que te den una carta donde una comunicación jurada que es un formato donde te diga que esa etiqueta que te ha vendido es importado y ha pagado los tributos y ahí pone el número de dan porque luego ese número de dan lo que tú vas a hacer es cuando tú te cojas al drawback ¿no? a través del portal de la sunat te van a pedir ahí ¿qué cosa? te van a pedir ahí el número de dan recién ¿estamos? pero esa carta ¿no? esa carta si la aduana te lo pide lo vas a tener que escanear y mandárselo a la aduana no la dan porque eso ya está registrado en el sistema claro y aquí una última pregunta que sale por parte del usuario Guillermo Girón nos dice ¿me devuelven el drawback si es que realicen la exportación a nombre propio? imagino que es claro por el trámite de exportación que tiene que hacer el mismo exportador el beneficiario del drawback es el exportador productor el mismo exportador o sea no es cuestión de que yo exporto y el drawback lo va a pedir mi proveedor así no es o sea el exportador tiene que como se llama es el encargado es el beneficiario pero el requisito es indispensable para el drawback es que de tu producción un producto sea importado y que uno uno tenga la capacidad de poder manejar la producción si no si no manejas la producción no estás afecto al drawback muchísimas gracias ahí están mis teléfonos cualquier consulta estamos por servirlos mi correo electrónico muchas gracias 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 gracias